tenemos aquí al tiburón pescando trae, trae, no tiene un pez ahí chico, trae con calma porque ahora esta ajustadita y a lo mejor una vaquita o algo así dale, trae dale, trae dale, dale en esta línea de esa que está por debajo olvídate que se enrede que se enrede trae ese pésido por encima del agua por encima del agua que tú quieres que lo dejes que fue aquí no, ya por lo menos tenemos algo remolcado remolcado déjame verla aquí al lado mío retratalo, retratalo que está saltando retratalo una vaquita sube la vara sube la vara, bajalo que se sale pero suelta la vara bajalo mira para allá, por poco se cae JR Fishing el agua el agua el agua la vara